La comuna de Calbuco ya se prepara para lo que será la temporada estival 2017. Es en este sentido que la agrupación de curanteros de Calbuco ofreció a la prensa un curanto con la finalidad de promocionar el magno evento que se realizará el próximo 22 de enero en el Parque Municipal Caicaén en la comuna de Calbuco. En la actividad estuvo presente el alcalde de la comuna Rubén Cárdenas quien invitó a toda la comunidad calbucana y turistas que visitan la zona en esta temporada a disfrutar de la cultura y la gastronomía típica de un lugar mágico. Hoy día está promocionando ese curanto, va a ser el día 22 de enero. Quedan todos invitados de la zona y la gente también que está de paso aquí siempre viene. Son más de 15.000 personas que llegan cada verano a degustar de este plato típico al sur de Chile cuya capital es aquí en Calbuco, el curanto gigante. Este es el magno evento organizado por la agrupación de curanteros de Calbuco quienes invitaron a la comunidad a participar de esta, la primera actividad de la temporada de verano 2017 en Calbuco donde encontrarán más de 24 módulos cómodos, un gran escenario con artistas locales y nacionales para disfrutar de un gran día con comidas típicas, artesanía y mucha entretención. El tema de la marea roja que entre comillas no fue tan marea roja por acá por la zona la gente quedó con eso en el inconsciente, en el ADN, como ustedes quieran llamarlo, quedó. Entonces esa fue la idea de hacer este curanto de difusión y degustativo para demostrarles que acá dentro de la zona no tenemos marea roja, no hubo nunca marea roja y hubo un problema con los salmones y esa es otra cosa. Y nuestra labor principal, digamos, es poner esta parte folclórica, mantener nuestras raíces ya que hemos estado, o estamos siendo avasallados por otras costumbres, no tienen nada que ver con nosotros, ¿cierto? Pero nosotros tratamos de implementar todo esto del curanto gigante con un festival nacional dos días antes que se haga el curanto nosotros hacemos un festival nacional con conjuntos de todo Chile y en este año ya tenemos confirmados dos internacionales, uno de ellos sería Ecuador y posiblemente otro un conjunto paraguayo. No lo olviden, el próximo 22 de enero de 2017 en el Parque Municipal Caicaén, en la Comuna de las Aguas Azules una nueva versión del curanto gigante más grande del mundo. ¡Gracias!